Y ahora nos comunicamos con Mónica López Valtodano, miembro de la Articulación de Movimientos Sociales que pertenece a la Unidad Nacional Azul y Blanco, para analizar las condiciones de las elecciones este 7 de noviembre. Mónica, a pesar de que hay siete precandidatos y más de 15 líderes de la oposición presos, este lunes se inscribirán los candidatos a la presidencia y a la asamblea del Frente Sandinista y de otros siete partidos políticos. ¿Significa esto que hay una competencia electoral? Primero, pues quisiera empezar expresándote a vos y a tu familia solidaridad, familias que están sufriendo como la tuya, como la de las presas y presos políticos, las familias de las víctimas que siguen incesantes en su búsqueda de justicia, las familias que están desgarradas por el exilio. Quisiera empezar por expresar solidaridad. En relación a la estrategia electoral, pues la valoración que tenemos en la articulación de movimientos sociales es que la estrategia electoral fracasó por varias razones. La primera, obviamente, porque en Nicaragua hay una dictadura totalitaria, ¿verdad? Y definitivamente que en todos los análisis y en todos los planes hay que partir de asumir esa realidad, ¿verdad? Porque no sirve de nada pues hacerse ilusiones. La contrarreforma electoral, la composición de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, el aprisionamiento injusto de más de 140 personas y el estado de sitio permanente, enterraron por completo cualquier credibilidad del proceso. Pero también, por otro lado, todos los partidos políticos existentes siguieron una dinámica ya histórica que es muy nefasta, que es la de dejarse llevar por el sectarismo, la exclusión, el privilegio de los intereses particulares y corporativos por sobre los intereses generales, la corrupción, los dedazos. Y en el caso particular de C4L, con el apoyo del Gran Capital, inviabilizaron la concertación plural opositora que la ciudadanía estaba demandando. Y eso también contribuyó a enterrar la credibilidad del proceso electoral. Sin embargo, esta semana se anunció la fórmula electoral de C4L con Óscar Sobalbarri y Berenice Quezada. Todavía no se conoce quiénes serán los candidatos a diputados. ¿Qué representa esta fórmula? Sobalbarro dijo, esta es una elección entre dos, entre Ortega y el proyecto de C4L. Mira, nosotros hemos decidido que un factor determinante de la resistencia al régimen en este momento es algo tan sencillo como decir la verdad. Hay que decir la verdad sobre el fraude electoral en marcha. Hay que denunciar la trampa electoral y también denunciar las manipulaciones y desmentirlas ante la ciudadanía. El electoralismo también manipula diciendo que el voto masivo por sí solo puede derrotar a la dictadura. Y eso realmente se desmiente cuando sabemos que estamos en un estado de sitio permanente, con limitadísimos medios de comunicación, sin posibilidades de movilizarnos, de hacer propaganda, con secuestros que están a la orden del día, con un control absoluto del régimen sobre el conteo de los votos. O sea, al final de cuentas, hasta con los candidatos que el régimen admitió, ¿verdad? Porque el secuestro de innumerables candidatos lo que te indica es que el régimen determinó con quien iba a, entre comillas, competir en este circo político. Pero también algo importante, Carlos, hay que nombrar los silencios. ¿Qué pasó con el Vaticano y el Nuncio? Que en un momento fueron garantes de una negociación con el régimen. ¿Por qué el COSEP saca un ofensivo comunicado hablando de una inexistente fiesta cívica, que más bien es un banquete de secuestros políticos, pues, hasta de su propia gente? Como articulación sentimos que hay que decirle la verdad a la ciudadanía sobre la trampa. ¿Acaso hay otra salida política que no sea la vía electoral? Y te pregunto esto porque todos los liderazgos, incluso los que surgieron en las protestas de abril, en determinado momento plantearon que era necesario participar en este proceso, aún sin condiciones, incluso promoviendo una competencia para seleccionar el candidato único de la oposición en la casilla de CXL. Bueno, ahora están presos y CXL ha seleccionado otra fórmula electoral. ¿Cuál es la salida? Estamos de acuerdo de que un proceso electoral con condiciones es lo que la ciudadanía esperaría. Y nosotros como organización reafirmamos el derecho ciudadano a elegir, a ser electo, a participar de un proceso democrático. Sin lugar a dudas, eso yo creo que no hay ni una sola fuerza política en Nicaragua que objete eso. Sin embargo, para noviembre y para este momento electoral, creemos que nuestro rol debe ser denunciar el fraude y denunciar las complicidades, porque la verdad de las cosas es que el régimen está buscando conquistar una aparente legitimidad para su perpetuación en el poder. Y creemos que las fuerzas organizadas que nos sublevamos en abril tenemos que hacer una voz también que denuncie esa intencionalidad del régimen. Una de las lecciones que yo creo que hay que sacar del fracaso de la estrategia electoral en este momento, producto de los factores que mencioné antes, es que cuando uno se organiza solo pensando en crear tendidos electorales tradicionales, esos tendidos luego no te sirven para hacerle frente a la represión, como lo ha demostrado la situación en la que nos encontramos actualmente. Son más bien los núcleos, los tendidos de núcleos de confianza que se mueven con sigilo, que se cuidan entre sí, son los que permiten ser el soporte de la resistencia cívica no violenta y hay que volver a estimular a la ciudadanía a organizarse en esos núcleos para poder resistir este nuevo momento, diríamos, de embestida política del régimen, de una ofensiva de violencia ceservada. Estás hablando de un fraude electoral y de una condición de no garantía y de ilegitimidad de este proceso. ¿Esto significa convocar a no votar a una campaña de abstención o de voto nulo? En la articulación estamos haciendo esta labor de mostrar estas contradicciones del circo electoral, pero creemos que es la ciudadanía por sí misma la que debe decidir qué hacer con estas verdades. Pero yo quisiera referirme tal vez a mi propia experiencia o vivencia como votante en Nicaragua. Mira, yo en el 2006 voté contra Ortega. En el 2011 voté nulo como un acto de protesta. En el 2016 me abstuve de votar también como un acto de protesta. Y resulta que de esas tres experiencias diferentes, la que a mí me mostró en el transcurso de mi activismo político, que realmente pone en jaque a la dictadura, fueron esfuerzos de organización popular como el del movimiento campesino anticanal, la sublevación de abril. O sea, yo lo que digo es que si partimos de que estamos frente a una dictadura totalitaria, que no está dando la posibilidad de que noviembre sea un mecanismo real de solución a la situación que vivimos en el país, creo que tenemos que estar convencidos de que indiscutiblemente es la organización y la rebelión ciudadana la que puede permitir golpear de manera más certera al régimen para conquistar sin lugar a duda las condiciones que hemos querido y que hemos peleado durante los últimos años para una transición democrática en el país. De manera que nosotros no descartamos la salida electoral. Lo que decimos es que en noviembre lo que va a haber es un circo electoral. Lo que estás diciendo es que estos movimientos no están promoviendo o propiciando una abstención, que es una decisión, en todo caso, de los ciudadanos decidir si votan o no y que a final de cuentas eso supongo que determinará la legitimidad de esta elección. Va a determinar la decisión que tiene la ciudadanía en relación a que si va a caer o no en las trampas recurrentes que el régimen nos pone para dar una fachada de normalidad en el país. Definitivamente que eso noviembre va a ser un termómetro de eso. Pero lo de la ilegitimidad de las elecciones, mira, yo creo que desde ya la responsabilidad de nuestras organizaciones debe ser mostrar no solo ante el mundo, sino ante la ciudadanía que estas elecciones desde ya están muertas, pues no tienen ninguna posibilidad de respeto a la voluntad popular. Y lo que creemos y amamos es que a las fuerzas políticas que no sean parte de la legitimación de ese fraude electoral. El hecho de que un sector de la oposición, en este caso la Alianza Ciudadana y C4L, participe y vaya a esta competencia, ¿legitima la elección? Mira, yo creo que la credibilidad de C4L y la oportunidad de oro que tuvieron para abrirse, digamos, a la demanda ciudadana de una plataforma opositora plural y diversa, la perdieron. Yo creo que sus actuaciones mezquinas, imposibilitando cualquier tipo de entendimiento entre las distintas plataformas opositoras, la negativa recurrente de reconocer la existencia de otras organizaciones políticas y reducir la vida del país al quien es dueño de casilla y que el dueño del casilla hace lo que quiera con esa casilla. Yo creo que sinceramente la legitimidad de ellos como fuerza política se fue al piso. Creo que se equivocaron al no reconocer que no hay ninguna plataforma opositora que pueda por sí sola hacerle frente al régimen. Nosotros como articulación tenemos meses llamando a que haya una concertación de las distintas fuerzas y hemos participado en todos los esfuerzos de concertación posibles, pues, desde el espacio que tenemos en la Unidad Nacional Azul y Blanco, lo que pudimos hacer en la coalición. Yo creo que ha habido un fracaso real de todos los partidos políticos y creo que ninguno representa en este momento una opción confiable para la ciudadanía. ¿De qué depende el desenlace de esta encrucijada en que se encuentra en el país? ¿Depende de si hay o no una participación masiva de la población en la elección? ¿Va a determinar eso si las elecciones son o no son legítimas o es una cuestión de la transparencia electoral? No, yo creo que el resultado por todos los elementos que hemos venido mencionando va a ser la de la perpetuación del régimen. O sea, ellos tienen montado una estructura de control absoluto y el hecho de que han cerrado todas las puertas a la observación internacional, a la comunidad internacional y la persecución descarnada que están haciendo de las organizaciones opositoras. Para nosotros no hay ninguna razón para creer que va a haber una solución en noviembre. Lo que sí nosotros creemos es que la apuesta debe seguir siendo estimular a la ciudadanía a fortalecer su capacidad de organización y resistencia. Partiendo de un pilar, ¿verdad? Porque en este momento, con la oleada represiva que estamos viviendo, para nosotros la prioridad debe ser salvaguardar la vida, la integridad y la libertad de las personas. Pero eso no significa dejar de organizarse, significa organizarse y hablar de otras maneras. Por ejemplo, nosotros estimulamos a la población a que no cae ningún abuso. No importa si tienen que hablar mediante seudónimo, si tienen que encubrir su identidad, si tienen que trabajar con vocerías en el exilio, pero no hay que callar ningún abuso, ni tampoco dejar de ejercer la memoria y recordar todos los días las personas secuestradas, las personas asesinadas. Y no solo las asesinadas en la protesta, Carlos, sino las que están muriendo ahora producto del mal manejo con mano criminal que ha hecho el régimen de la pandemia. ¿Qué consecuencias tendría para el país la reelección de Ortega sin competencia política? ¿Le daría estabilidad al país el hecho de que sea reconocido por la segunda fuerza que resulte de esta elección? ¿O se pueden acaso anular estas elecciones? Yo creo que no hay estabilidad posible en Nicaragua con el régimen de los Ortega Murillo en el poder, en ninguno de los ámbitos, ¿verdad? Quienes crean que van a lograr una estabilidad en lo económico terminarán jugando un rol complaciente como con otras dictaduras, pero como ciudadanía esta situación es absolutamente insostenible. Definitivamente hay que apelar por un desconocimiento de los resultados de noviembre, reclamar un nuevo proceso electoral y tratar de conquistar las condiciones electorales que no pudimos conquistar en estos últimos tres años, que son ineludibles para que el resultado de cualquier proceso electoral sea el respeto a la voluntad ciudadana, que sin lugar a dudas pasa por la salida del régimen. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.